¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues continuamos Número 2 es el ganador Negro par, falta en vequinos Primera docena Y segunda columna del paño Enhorabuena a todos los afortunados que hayan confiado en el número 2 La mesa queda totalmente abierta Mucha suerte, venga, últimos segunditos Venga, no va mal La mesa queda completamente cerrada Suerte Números calientes, señores clientes Según esas estadísticas tenemos el 13, el 6, el 19, el 28 Y el 17, números fríos El 21, el 5, el 18, el 22 y el 7 Y el ganador es el número 19, señores clientes Numerito caliente, ya saben Rojo impar pasa en vequinos Segunda docena Primera columna Enhorabuena a todos los afortunados Abrimos nueva mesa 10 segunditos Cliente Las Maris, bienvenido, suerte No va mal, la mesa queda completamente cerrada Muchísima suerte Venga, cliente Luz B Bienvenido y suerte ¿Cómo le va, cliente Luz B? ¿Qué tal todo, eh? Por fin el color rojo Madre mía, no me acordaba El 19 es el rojo Continuamos, señores clientes En ese color rojo Número 14 Número de don José María Gutiérrez El gran Guti, eh No lo olviden, señores clientes Por favor, se lo pido Rojo par Falta segunda docena Y segunda columna Enhorabuena, ganadores Abrimos una nueva mesita Muchísima suerte Nada más Mesa cerrada Suerte El 13 me piden por ahí Uy, pues nos quedamos cerca, eh Cliente Luz B Nos quedamos muy cerca Premiamos al 36 Al vecindito Al abuelito, señores clientes Madre mía A la cabeza Número más alto de toda la ruleta Eh, señores clientes Rojo par Pasan el tercio Tercera docena Y tercera columna Mesa abierta Cliente Pegaso Bienvenido Suerte No va más La mesa queda completamente cerrada Suerte, hombre El cliente composo Bienvenido Suerte Vamos allá Ya, 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 ya Ya, ya, ya Casi, casi Bien Dime el número Ahí Ni un apillo Dice el cliente Parapapa Venga, pues mucha suerte De verdad Cliente para papá Le deseo toda la suerte El mundo del ganador El número 3 Rojo Impar falta Vecino de ese número 0 Primera docena Y tercera columna Enhorabuena ganadores Y abrimos una nueva mesa 10 segundos Cuatro numeritos Cuatro numeritos Ya en esta rachita Del color rojo Señor cliente Madre mía No salían ni para atrás Y ahora No dejan de salir No, mamá Mesa cerrada Suerte Bueno, terminamos con esa rachita Señores clientes Acaba con ella El número 24 Negro Parpasa en el tercio Del cilindro Segunda docena Ahí, tercera columna Enhorabuena a todos los afortunados Abrimos una nueva mesita Muchísima suerte Venga, último segundito Nombre cliente La yarda Bienvenido Suerte Nada, mamá No está cerrada Y suerte Bueno, señor Bienvenido Siento decirles Estamos llegando A la recta final De mi turno Espero haberles dado Muchísima suerte Durante todo el turno Señor cliente Si se ayudamos A todos los lanzamientos Que me quedan Que la verdad No sé cuándo me quedan Para qué mentirles Pero bueno Yo espero darles Muchísima suerte Entonces El ganador es el número 10 Neatropark Falta en el tercio Del cilindro Primera docena Y primera columna Enhorabuena a todos los afortunados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video